Listo, bueno Bueno chicos, estamos en vivo y en directo, vamos a darle tiempo un poquito a la gente para que vaya llegando Bien, de momento, os explico un poco lo que vamos a hacer Explico un momento lo que vamos a hacer El día de ayer, a ver, hoy es 28, miren la fecha, sábado 28 de mayo Ok, el día de ayer, viernes 27 de mayo me hicieron un reto Aquí en vivo y en directo, ustedes me hicieron un reto De que estaba la discusión de que no sabíamos O bueno, muchos decían de que, en el chat, de que Ahora como el juego pasó a ser solamente máximo de 4 Está más difícil subir de nivel Y mi persona, o sea, yo dije que no Ya, de que no, que sí se puede subir Normalmente ahora, está igual con el juego máximo de 4 Yo dije que sí se puede subir Entonces, resulta y pasa que entonces Llegamos a la conclusión de que Surgió el reto Y yo lo acepté de Empezar a crear un personaje de 0 O sea, sin equipe por 2, por 3, por 4 Porque para los que no sepan O sea, cuando ya uno tiene un primer personaje nivel alto El segundo sube más rápido No, aquí se dan cuenta que Me he creado una cuenta nueva Específicamente para el reto Y pues, si se dan cuenta No tienen ni siquiera ningún servidor Se pueden dar cuenta de eso Aquí está la lección de servidor Apenas voy a crear el personaje Bien, entonces Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a empezar Entonces, empezamos La idea era como Ver como en un mes Que tanto subimos de nivel Entonces, aquí estamos Sábado 28 de mayo Sería el día 1 A las 8 y 52 Entonces, sería el día 1 Hoy es la creación del personaje Y vamos a tratar de subir lo más posible El día de hoy Bien Entonces, bueno Eso es lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy Básicamente eso Pues nada Vamos a darle Vamos a darle inicio a esta aventura Espero y sigan la serie Espero y sigan la serie De esta nueva aventura De este reto Hoy es día 1 Estén atentos Igual yo voy a estar Voy a tratar de hacer un resumen En mi canal de De YouTube Por si se pierden de pronto Algún día Un directo Pero sí me gustaría Que estén ahí pendientes De la serie Vamos a empezar el día de hoy Bueno pues Entonces vamos a empezar Uy parcerito Bueno ahí está el parcerito Está parcerito Este Parcerito de testigo Y ya estamos empezando A crear La cuenta Parce Me creé una cuenta nueva Y ahí vamos a crear El personaje ya No tiene ningún servidor Ni nada Bueno parcerito Dice que es firme Y está de testigo Parcerito Que la cuenta Está desde cero Bueno O sea vamos empezando Todo esto es para demostrar Que si se puede subir Un personaje de cero Con la actualización De De máximo Cuatro personajes O sea como cambió El juego Ya no se puede de ocho Sino máximo de cuatro Entonces Aceptamos el reto El día de ayer Ahí estamos cumpliendo Bueno No alargo más esto Y vamos a crear El personaje Entonces vamos a darle aquí Selección automática De servidor Nos sale brutas Ok Ok Vamos a crear El personaje Allá dijimos Que íbamos a crear Un anodron Creamos un abuelito O una abuelita Pasé la pareja Pasé la pareja No hago la opción Bueno este Vamos a darle A ver Apariencia A ver Barbón Pelo puntiagudo Orejón O con la colita Ah se va Que no con la colita Un abuelito Un abuelito Me gusta este Ok A ver Y si lo pongo Así Modo malo Modo malvado Un abuelito Un abuelito Cascarrabia No se está viendo A ver En serio No se está viendo Se ve El logo De Ankama Nomás En serio Ok Bueno Vamos a arreglar Eso primero A ver Que raro Que extraño Ok Bueno Voy a Entonces A ver Voy a darle Aquí Vista previa Ankama En serio Será que Ah pero por lo menos Si está transmitiendo El juego Mierda A ver Acá Pero O sea No no A ver Será que O será porque No pero es que Eso no tiene nada que ver Debería de A ver Bueno Voy a Voy a mirar Voy a mirar No pero es que O sea Si me meto en el navegador Igual va a salir lo mismo A ver Y la El El título De la Será Mejor voy a reiniciar El directo Para ver Pues Porque ahorita Lo configure Pero de pronto Se desconfiguró No sé Este Bueno Voy a Voy a cerrar Y Y abro Enseguida De rápido Ya regresó Parcerito Y Y Y Y